A contar de mañana, viernes 8 de mayo, a las 22 horas, nuestro punto de control sanitario que se ubica en Leida se transforma en una aduana sanitaria. ¿Qué significa? Vamos a tener un control mucho más estricto, que cada persona que pase por ahí va a necesitar haberse inscrito antes en la página www.c19.cl, llenar una declaración jurada, lo que le va a permitir tener un pasaporte sanitario y con eso va a poder transitar por esta aduana sanitaria. Esto tiene una validez de 24 horas, por lo tanto, San Antonio, con este tipo de medida mucho más estricta, también se protege contra el coronavirus.